Bueno, hola a todos Este es un pequeño review de la Berlin Boot 2009 Graphic Deck Más concretamente la Black River Rams Logo White Lo típico, la típica caja esta que tendréis visto ya de sobra Morpomor Style, la web Black River, Berlin, Winkler Y el Esasmut A lo mejor os viene otro tío No siempre va a venir este a lo mejor Bueno, cuando abráis la caja os va a aparecer la tabla Lógicamente esta ya está montada O sea, ni de coño os va a venir ni conejes ni ruedas ni nada Si os van a venir pegatinas del tipo... Fingerboard Magazine Black River Piratita este de Black River Ber... Ber... Es muy suave, es tipo tape No se parece, algo se parece pero no mucho La tabla Tiene unos acabados... Veis, perfectos Los kicks perfectamente redondeados Es algo concava, ahora no se puede apreciar con el tape Pero es concava, vale En los tornillos inferiores Aquí encima Os va a aparecer el... El arbolito este de Berlin Booth Así con un barniz muy chulo Vale, la típica pega que tiene esta tabla La única Que ya la habréis oído Si no, yo no lo digo yo Es que se casca, o sea... Se raya estas partes Que es con lo que le dais los greens Se raya y se le quita la pintura Le salen rayones Y todo ese rollo Ahí... No sé si lo podéis apreciar Bueno... Pues vais al baño de vuestra madre Le cogéis el esmante de uñas Y se lo dais así con cuidado Para evitar que se os raye Más cosas de la tabla La tabla os viene con tape Tiene alguna que otra diferencia Bueno, alguna que otra son bastantes diferencias Con el de FBS, por ejemplo Este es FBS, vale Este es de Black River O sea, el de la Berlin Booth que te viene Este, en relación con el de FBS, es enano, vale O sea, como si os vaya un poco La cagáis porque No os da margen de error el tape Por ejemplo, este también es un tipo así Gris, como con brillantes Así Y este, por ejemplo, es negro puro, vale